Música Siempre van los bailes, subían vestiditos, zapatos volados, bien pegaditos Todas las muchachas suspiran al ver, se alborotan al ver el muñeco Una por una las vale el muñeco, todas juntas las vale el muñeco Son felices bailando con él, se pone triste cuando no lo ve Música ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila, ¿dónde se habrá perdido? Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes ¡Gracias! Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Cuando estaba sentadita en la arena me decía con su boquita, ven que vamos a bailar Y cuando estaba sentadita en la arena me decía con su boquita, ven que vamos a bailar Rosa María, baila mi cumbia mamá Rosa María, baila mi cumbia mamá Rosa María, baila mi cumbia mamá Rosa María, baila mi cumbia Si quieres una cerveza, un trago de vino y otro de anís Por eso no se preocupe que solo paga Roberto Rey Si quieres una cerveza, un trago de vino y otro de anís Por eso no se preocupe que solo paga Roberto Rey Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupe que solo paga Roberto Rey Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupe que solo paga Roberto Rey Por eso no se preocupe que solo paga Roberto Rey Por eso no se preocupe que solo paga better than the Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado El tucanazo, el tucanazo A todo mundo te baila con taquia Y ahora todos dicen así Bailemos con el tuca, bailemos con el nazo Bailemos con el tuca, 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 tucanazo Bailemos con el tuca, bailemos con el nazo Bailemos con el tuca, 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 tucanazo Gracias por ver el video.